Si un monumento es algo valioso, imagínate. Una zona llena de monumentos es un verdadero tesoro, como la zona de monumentos históricos de Querétaro, ubicada en el estado del mismo nombre, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Querétaro es una ciudad colonial excepcional, pues conserva su trazo urbano original que data del siglo XVI. Este plan urbano es un símbolo de su población multietnica. El diseño geométrico y rectilíneo de las calles donde habitaban los conquistadores españoles contrasta con los sinuosos y ondulantes callejones de los barrios indígenas primigenios. Los otomíes, los tarascos, los chichimecas y los españoles coexistieron pacíficamente en esta ciudad, notable por sus innumerables monumentos históricos. Estas magníficas obras arquitectónicas de estilo barroco fueron edificadas por diferentes instituciones civiles y religiosas durante los siglos XVII y XVIII, y están perfectamente preservadas. Muchas de ellas poseen opulentos elementos decorativos, como el conjunto de columnas ornamentadas que caracterizan al templo y convento de San Agustín, una de las obras más grandiosas de Querétaro. La riqueza de los monumentos históricos queretanos, aunado a la belleza de sus plazas y fuentes, y a su famoso acueducto, forman un todo armonioso y único que ha conservado una extraordinaria coherencia urbana a través del tiempo. El valor de los edificios no religiosos de Querétaro radica en la concepción y construcción de una vasta gama de arcos polilobulares, presentes únicamente al interior de las casas y palacios, confiriendo a la arquitectura barroca de Querétaro un carácter excepcional que se ve acentuado por la célebre cantera rosa característica de la región. La zona de monumentos históricos de Querétaro es uno de los grandes tesoros de nuestro país y ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. La zona de monumentos históricos de Querétaro